Bueno, pues ayer el Grupo Municipal Socialista dio una rueda de prensa en la que prácticamente lo que hacía en principio era reconocer la deuda, pero quitar el mérito de la reducción y al equipo de gobierno diciendo que era una aplicación legal y mérito del equipo de gobierno anterior. ¿Qué opina el alcalde de esto? Bueno, sobre que por fin reconozcan que efectivamente yo no mentía cuando dije que se había reducido la deuda a 14 millones de euros en menos de dos años, ya es un paso adelante. La semana pasada lo que decían es que yo mentía, ahora reconocen que dije la verdad, que son datos oficiales, que son datos de intervención y que son datos reales. Y por tanto, bueno, pues que reconozcan que el esfuerzo sirve para algo, ya es importante. En segundo lugar, que ahora dos años después digan que cuando se ha producido la reducción de la deuda, 23 meses después, es mérito del anterior gobierno municipal, pues me causa un poquito de sonrojo y por tanto pues no creo que deba adentrar esa manifestación, se califica por sí misma y que los ciudadanos piensen lo que estimen conveniente. Lo que es cierto y reconocen que es cierto es que había 60,7 millones de euros de deuda, casi 11.000 millones de las antiguas pesetas y que dos años después estamos hablando de 46 millones de euros y eso es un esfuerzo muy importante que se ha conseguido en Teruel fruto de la gestión de un equipo de gobierno, de concejales delegados que no son del Partido Popular también, de funcionarios de intervención y de tesorería, de los funcionarios del ayuntamiento que gastan menos de lo que gastaban antes y de un esfuerzo de todos los ciudadanos que reciben menos subvenciones que antes y siguen manteniendo la actividad. Y fruto del esfuerzo de todos hemos conseguido reducir la deuda, que eso es lo importante. Si seguimos en esa línea manteniéndonos algún año más, pues podremos decir que hemos saneado el ayuntamiento que no es poco. Otra de las cosas de las que se habló es que había unas deudas de la Condiputación General de Aragón. ¿El alcalde calificaría como mejores ahora las relaciones con DGA que con el anterior alcalde? Yo dije en mi rueda de prensa que efectivamente cuando nosotros accedimos al gobierno, el gobierno de Aragón tenía como un tapón y no ingresaba las deudas que tenía con el Ayuntamiento de Teruel. Y eso lo debería de explicar más el Partido Socialista que no yo, porque en aquel momento gobernando Marcelino Iglesias en Aragón y gobernando un gobierno par PSOE en Teruel, el gobierno no ingresaba los dineros al ayuntamiento. Que lo expliquen ellos porque ellos gobernaban en ambas instituciones. Lo que es rigurosamente cierto es que después entramos nosotros, todo el mundo sabe como entramos nosotros, conseguimos que el gobierno, primero el gobierno de Marcelino Iglesias, nos ingresara a parte de la deuda y después el resto con el gobierno de Luisa Fernández Arrudi. Por tanto, hoy podemos decir que la deuda que el gobierno de Aragón tenía con el Ayuntamiento es infinitamente menor, pero eso es buena gestión, eso es buenas relaciones y si antes tenían mejores o peores relaciones, ellos sabrán y ellos tendrán que explicar si quieren algún día. Yo ahí no me meto porque cuando hablamos de deuda, en ningún momento me estoy metiendo con Miguel Ferrer, en ningún momento estoy mencionando a la anterior alcaldesa que hicieron lo que pudieron, hicieron lo que estimaron conveniente en un momento donde en España todos, estábamos en una época de inversiones desmesuradas, de gasto sin control, pero ahora no es esa la situación, ahora toca otra cosa, ahora toca devolver los créditos, pagar las deudas, pagar a proveedores, intentando mantener los servicios básicos que por cierto lo estamos consiguiendo.